Shalom, shalom, que el Eterno les bendiga y les guarde. Aquí estoy en toda la entrada de Toledo. Ahora voy en dirección hacia la Judería, donde más o menos en la Edad Media, la Cábala tomó mucha fuerza en esta región. Ya vamos a entrar. Shalom, shalom. Como lo he prometido, he llegado a la Judería, el sitio más lindo de Toledo. Ya les voy a contar un poco de estas calles históricas, donde la Cábala en la Edad Media, aquí en Toledo, tomó muchísima fuerza, muchísima fuerza. Evolucionó la enseñanza de la Torá profunda, que es la Cábala, en medio de estos pasadizos. He llegado a una tienda de souvenirs, y esto me hace recordar que aquí, en Toledo, nació Céfarad. Céfarad, son cuatro letras, Samer, P, Resh y Daleth. ¿Sí? Lo que pasa es que como se ven tan chiquititas, este no, casi no se entiende, pero sí, aquí lo dice. Céfarad. Ya les voy a explicar el secreto de Céfarad. Se los voy a explicar. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque a raíz de este enunciado, de este nombre, nace, está escondido, el código de las cuatro reglas de interpretación. Cualquier cantidad de souvenirs, símbolos hebreos, judíos. Sí. Allá, por aquí, en el medio, está la estrella, el Mahén David, con el nombre de Shaddai. ¿Sí lo ven? Shaddai, qué hermoso. Muchas tiendas con souvenirs judíos. Mira estos dediles. Qué hermosura, Baruj Hashem. Es un privilegio estar aquí, ¿eh? Estoy en uno de los pasadizos del museo, hacia el Museo Sefardí. ¿Sí? Sefarad, si tú permutas la palabra Sefarad, curiosamente, te da la palabra Pardes. Pardes es un código para enumerar las cuatro reglas de interpretación de la Torah. ¿Sí? Empezamos por la letra Pardes, ¿no? Hemos permutado la palabra Pardes, que antes era Sefardí, se permuta y se lee como Pardes. ¿Sí? Eso es lo bonito de las letras hebreas, que cada vez que tú permutas les das un significado. significados muy potentes, muy interesantes, porque las letras hebreas, las letras hebreas son como seres vivos, tienen vida, tienen energía propia. ¿Sí? Pardes son cuatro códigos de interpretación, cuatro leyes de interpretación para interpretar que la Torah. ¿Sí? La letra P es la inicial de la palabra Pshap, que es el sentido literal de la Torah. ¿Sí? La letra Resh es la inicial de la palabra Remes, que es el sentido alegórico, ¿Sí? De la Torah. La letra Dalet es la inicial de la palabra Drash, que es el sentido, si mal no recuerdo, de permutación. ¿Sí? Donde tú, a través de la permutación, puedes sacarle muchísimos, millones de significados en la escritura de la Torah. Y finalmente, la letra Samech es la inicial de la palabra Zod, que significa secreto. ¿Sí? Quiere decir secreto, el misterio de la Torah, que allí es donde, cuando se unen estas cuatro reglas de interpretación, podemos tener una Torah viva. Es decir, que si tú le llegas a quitar la letra Samech, le llegas a quitar la letra Samech a la palabra Pardes, te queda otra palabra, que es la palabra Pérez. Y Pérez significa burro, o sea, significa ignorante. Es decir, que sin la Samech, sin la letra Zod, incluyéndola en la palabra, no tendremos una Torah clara, una Torah liberadora, una Torah de luz. Es necesario las cuatro reglas de interpretación ineludiblemente para tener una Torah llena de vida. Es decir, los secretos de la Kabbalah, que es el alma de la Torah. Así como el cuerpo no puede vivir sin un alma, porque el alma, cuando sale del cuerpo, el alma, el cuerpo se descompone. Así la Torah no puede vivir sin la luz que le imprime y le inyecta fuerza y energía a cada letra hebrea en la Torah. ¿Sí? Esa fuerza es la fuerza de la Kabbalah. Ayer, en Plaza Mayor, había dado una explicación sobre qué es Kabbalah. Kabbalah significa recibir de los mundos de arriba. La Kabbalah es la ciencia, la sabiduría que estudia el porqué de las cosas. ¿Sí? Los misterios del mundo de arriba y los misterios del mundo de abajo, de los mundos de abajo. Seguimos con más. Mira qué hermoso, en cada escalón hay un símbolo, este es el símbolo de la vida, Hai. Y por aquí, rápidamente, si seguimos escalando los pasadizos de la judería, vamos a conseguir una menora. Mira la menora. ¡Wow! ¿Cómo quisiera yo que en los barrios donde yo viva o donde yo vivo hayan símbolos? Bueno, sobre todo, lo más importante es tener estos símbolos en nuestro corazón, ¿cierto? Baruch Hashem. Mira, ¿ves? Sefarad. Si lo permutas, te da la palabra partes. Otra cosa muy interesante de esta región es que aquí habían tres civilizaciones. Vivían en armonía y tenían cosas en común. Eran los cristianos, los musulmanes y los judíos. Todos se la llevaban súper, súper bien. Había había shalom, había paz, hasta que bueno, llegó, creo que una reina, un rey, y quisieron implantar por la fuerza la religión del catolicismo. Y tuvieron que los judíos irse hacia otro lugar, los musulmanes también, y hubo una gran persecución. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que se puede, se puede llegar a un entendimiento, se puede llegar a un nivel de armonía tal, eso solamente se puede conseguir con el estudio asiduo de la Torah y su cábala secreta, ¿sí? De que todas las religiones, todas, absolutamente todas, llegamos, lleguemos a un acuerdo, ¿sí? lleguemos a un consenso y todos coincidamos de que Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, de que el Eterno es uno y único, ¿sí? A través de la difusión de la cábala, de las enseñanzas del Zohar Kadosh, que es el alma de la Torah, escuche bien, el alma de la Torah, ¿sí? podemos unir al mundo y ser nuevamente, y ser nuevamente uno con el Creador, tal como está escrito en la Torah, en ese día su nombre será uno, es decir, en ese día el Eterno será uno y su nombre será uno, no importando de que religión seas, que tú puedas decir Hashem, Eloheinu, Hashem, Echad, ¡wow! todo esto, todo esto lo estoy sintiendo aquí, en estas calles, en estas paredes, ¡wow! ¡wow! los invito a que se echen una pasadita por acá. Así que, mi humilde mensaje para todos ustedes, los que son amantes de la cábala, son amantes de la historia del pueblo hebreo, en las partes donde el pueblo hebreo ha traído y ha llevado una llamita de luz, en los lugares que se asientan, es el término de la unidad, ¿sí? El concepto de la unidad, la virtud de la unidad, el carácter de la unidad, que cuando un pueblo permanece unido, no importa que tenga diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de creer, cuando se mantienen unidos, hay shalom, paz interior, naja ruach, ¿sí? Hay alegría, hay plenitud, ¿sí? Entonces, esa es la idea de lo que dice la Torah, que en ese día el eterno será uno y su nombre será uno, que dejemos de discutir entre hermanos, que dejemos las disputas, que dejemos las diferencias a un lado y que juntos nos abracemos y digamos, y cantemos a una sola voz, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shemkevot Malchuto Leolam Bae Amén Bueno, ha terminado mi recorrido por aquí, por Toledo, ¿sí? Ya estoy casi en las afueras de Toledo. Hay una, hay una aseveración muy especial en un recurso de máxima intervención divina que utilizaba el pueblo judío, incluso en aquellos momentos de persecución en Toledo que tuvieron que emigrar a muchos sitios, ¿sí? Hashem Yelahem Lachem El Eterno pelea por mí, yo estaré tranquilo. Éxodo 14, 14 Cuando sientas que tienes todo el mundo en tu contra y tus pronósticos te dicen que todo va en picada, vas a decir, vas a meditar el nombre del Creador Yud Lamed Yud o Yud Yud Lamed que son las iniciales de la frase Hashem Yelahem Lachem El Eterno pelea por mí, yo me quedo quieto, yo estoy tranquilo, ¿sí? Respira profundo, inhala aire positivo, exhala aire negativo, es una de las maneras de matar al Satán. ¿Quién es el Satán? El Satán son los temores, la duda y el estrés. Así que respira profundo, nada está perdido, nada está perdido. ¿Por qué? Porque Hashem Yelahem Lachem. Así que con este humilde mensaje me despido, ya está llegando el sol, wow, el sol de Tiferet. Muchas bendiciones para todos, que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom. Shalom.